Sí, ya estamos, ahora mismo ya estamos en directo, pero espérate, ahora voy a dar la bienvenida y vamos a esperar dos minutillos más que nada para que la gente se meta, ahora mismo, ahora mismo estamos ya en vivo, así que perfecto. Bueno, pues mientras se va incorporando aquí todos nuestros seguidores, amigos y pacientes, pues nada, queremos, muy buenas tardes a todos, estamos aquí en la consulta del doctor Mosqueira, queremos pasar un ratito agradable con todos vosotros, llevábamos anunciando unos días que hoy a partir de las 8 y media y vamos a tener un directo para hablar de esas hernias, estenosis, microcirugía no invasiva, de todos esos detalles que siempre tienen ahí en vivo, que queréis saber más de eso y vamos a hacerle unas cuantas de entrevistas al doctor para que él de primera mano nos cuente esos detalles, eso será la primera parte del directo que tenemos hoy. Luego en una segunda pequeña parte, porque la primera tendrá más envergadura debido a la entrevista que vamos a tener, será para responderos a todas vuestras cuestiones. Así que Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bueno, gracias Beres por venir, Beres por parte de nuestro equipo de comunicación, un periodista como Dios manda, bueno, y empieza a lanzar las preguntas. Bueno, pues Bernardo, ya tenemos por aquí, que por eso quería yo alargar un poquito la introducción, porque ya van llegando las personas para que las que se vayan incorporando no se pierdan, no se pierdan los detalles importantes. En primer lugar, antes de meternos en detalles microcirugía, hernias discales, estenosis, háblanos de esa diferenciación entre neurocirujano y neurólogo, porque es verdad que muchas personas siempre confunden esos términos. Bueno, muy fácil, es muy sencillo. El neurocirujano se encarga de, a ver, tratar las enfermedades que son quirúrgicas, operar un tumor, meter una hernia, ampliar un canal, tornillería a veces, algunas veces, y el neurólogo se encarga de las enfermedades, pero que no tengan que ver con la cirugía, o sea, enfermedades del sistema nervioso central que necesitan pastillas, básicamente, medicación. Él no entra en el tema de opero, de abro, sino sirve de tener una pastilla, tengo una migraña, tome esta pastilla, tengo una esclerosis múltiple, sigue este tratamiento. Esa es la diferencia, simplemente. El cirujano coge el bisturí y el neurólogo no. Claro, esa es la diferencia entre neurocirujano y neurólogo, que es verdad que siempre este término tiene muy confundido a las personas. Bueno, también quería hacer en esta entrevista una diferenciación también, porque es verdad que también hay traumatólogos que tratan ciertos problemas parecidos a los que tratan el neurocirujano y cuál es la diferencia entre ahora el neurocirujano y el traumatólogo. A ver, yo creo que hay grandes, grandes diferencias. Somos médicos, especialistas, hay grandes traumatólogos muy buenos, de mucha fama. Simplemente yo creo que el neurocirujano se enfoca un poquito más en invadir menos, ser menos agresivo. Por ejemplo, si es posible no poner tornillos, vamos a ser claros. Y en los casos que hay que poner tornillos, usa una técnica percutánea o con tornillos mínimamente invasivos. Yo tengo un compañero que es el doctor Carlos Fernández Carvallal, un gran amigo, y cuando necesitamos tornillos percutáneos, llamamos a él y él se encarga de poner tornillos, pero en casos muy, muy, muy seleccionados. No en todos los pacientes. Somos muy selectivos a la hora de poner tornillos y cuando ponemos los tornillos siempre de una forma menos agresiva. Así es. Con pequeñas incisiones. Remarcábamos en el cartel que hemos tenido ahí para promocionar este directo, sobre todo la cuestión de el paciente recibe el alta al día siguiente. ¿Cómo se consigue eso? Pues es muy fácil. Vamos a ver. Si yo tengo una incisión muy grande con mucha quemadura por el bisturí eléctrico, genera mucho dolor. Una incisión muy pequeña con el microscopio, con poca quemadura, poca disección muscular, el paciente tiene una recuperación muchísimo más rápida. En lugar de un dolor intenso que necesita morfina o calmantes fuertes, la pastilla provoca a las 6 horas, un mínimo dolor lumbar o molestia lumbar y puede estar en su casa al día siguiente. Vale. Ese es uno de los beneficios, lógicamente, de la microcirugía no invasiva. El microscopio, que es con la técnica que el doctor Mosqueira interviene. ¿Qué otros beneficios podemos encontrar con esta técnica? A ver, realmente el microscopio no es mío, es de todos los neurocirujanos. Yo no inventé el microscopio. Eso inventó, ya se alquilaste 20 años, hace 30 años. Un gran neurocirujano, uno de los mejores, que descubrió que se puede operar pacientes con el microscopio. A ver, la ventana del microscopio es que aumenta el campo de trabajo hasta 20 veces. Así que en un campo chiquitito, que puede tener 3 centímetros o 4, yo veo, yo siempre lo mismo, como un campo de fútbol. Si estás acostumbrado a trabajar en un campo pequeño, con esos instrumentales pequeños, es fácil manejarte en ese sitio. Luego otra ventaja es la luz. La luz que te aporta el microscopio, es enorme. Una visión genial, una luminosidad espectacular. Otra ventaja que tiene el microscopio es que te da una visión en 3D. O sea, es con el tiempo, cuando nos entrenan las técnicas de microcirugía, uno ve como si estuviera bien cogiendo algo, pero con sus manos. O sea, yo puedo ver en profundidad, puedo ver hacia los lados, a este lado, como si estuviera manejándome con mi propio ojo. O sea, varias ventajas. La ventaja mayor es que yo creo que con él se puede ampliar mucho el campo y se pueden hacer incisiones mucho más pequeñas, que se pueden extraer hernia y descomprimir estenosis sin hacer muchos destrozos ni mucha apertura. Las especialidades, por decirlo así, la patología estrella que trata el Dr. Mosqueira, hernia, estenosis, y también dejar claro tanto lumbares como cervicales, que siempre hay muchas personas que preguntan, que ven menos vídeos de cervicales. Es verdad que los casos son menores, pero también lumbares y cervicales. También operamos en ediscales cervicales, también estenosis cervicales. A ver, son menos pacientes. La mayoría son lumbares, la verdad. Pero también voy a recalcar otra cosa, que el neurocirujano no se especializa o no se entrena con el microscopio operando hernia y estenosis. Se entrena operando tumores en la cabeza. Ahora, otra cosa es que yo aquí operé hernia y estenosis, pero yo opero otro tipo de tumores también. Tumores a nivel dorsal, tumores lumbar, tumores cerebrales también. Sí, el abanico es más amplio, pero bueno, nos centramos especialmente en esas dos, porque son las patologías más comunes que tratan y, por decir así, tus especialidades. Claro, lo más común es la consulta. Así es, hemos hablado de ese alta a las 24 horas, como mucho 48, en algún caso que puede tener alguna complicación o que requiere de algún cuidado mayor. En cuanto a tiempos de recuperación de un paciente, desde que viene a consulta pasa por quirófano, que después lógicamente sabemos que tiene que venir por consulta. Claro, depende mucho del paciente, depende de muchas variables. Por ejemplo, la edad del paciente influye mucho. Un paciente joven con una enfermedad discal lumbar L4-L5-L5-S1 a los tres meses está perfecto. Al mes ya casi ni siente que está operado, tiene que cuidarse mucho. Hoy día hay una mujer de 75 años de una estenosis lumbar, está perfecta, está contenta, no podía andar. Y hay pacientes que son más obesos y más ancianos, que tardan más en recuperarse, pero la recuperación también es bastante rápida. Se puede decir que de media, si tenemos en cuenta todos los pacientes, unos tres meses, para que estén bien, bien de ir a su casa. Algunos casos se salen de la regla, se recuperan mucho antes, genial antes, y otros salen un poquito más por la edad o por la obesidad. Es que siempre surgen esas cuestiones a nuestros seguidores y pacientes de si yo me intervengo veo que la persona está muy bien al día siguiente, pero ¿cuándo puedo volver, por ejemplo, a trabajar, a realizar algunas acciones que requieren un poco más de complicaciones? En general, porque ya la psiquiatización interna está al máximo a los tres meses. El paciente puede hacer incluso deporte. El paciente, los primeros meses le digo que camine, que al segundo me nade, y al tercer mes, como ya eso está fuerte, se hace yoga, pilates, reforzar toda la faja muscular que rodea la columna lumbar, y en tres meses ya empezamos a hacer deporte. La zona del core, ¿no? El core. Empieza a hacer deporte y un paciente que sea joven, o que es joven, puede al año estar haciendo pesas, incluso cuidándose mucho. Hemos hablado del tiempo del alta, el tiempo de recuperación, y en muchas ocasiones hemos visto que también ha realizado algunos directos dentro de quirófano. ¿Cuánto suele durar más o menos una intervención? Por ejemplo, de hernia, por decir algo. Una hernia, L5 es uno que operé, tengo en quirófano 25 o 30 minutos, cuando ya uno coge práctica. Una hernia L4, L5 puede ser 40 minutos, o a veces 30 minutos también. Una estenosis de un nivel que puede durar una hora, cirugía. Y una estenosis de dos niveles, hay que calcular que es una hora por nivel. Más o menos. Dependiendo de cada caso también. Y depende del paciente que tenga. Es que son más gorditos, más delgados. Bueno, hay de todo. Una hora. Una horita más. A ver. Depende. En la hernia, en general, unos 30 minutos. Y la estenosis, una hora por nivel. De todas estas cuestiones que son un poco las que más técnicas resultan a las personas, Bernardo, también es verdad que hay muchas personas que llevan tiempo sufriendo dolores. Lo que decimos siempre es que aguantar los dolores es lo peor porque puede derivar a consecuencias mayores. Pero sobre todo, Bernardo, un mensaje a esas personas que tienen ese dolor, que saben que tienen que intervenirse, pero tienen miedo. Bueno, yo, a ver, lo que dijo hoy la mujer de 75 años, que no tenga miedo. Ella dice que vengan a mí. Yo digo que vayan a sus neurocirujanos y que pregunten por esas técnicas. No todos los pacientes se pueden operar y no todos los pacientes son candidatos a una cirugía poco invasiva con el microscopio sin fijar la columna, por ejemplo. Pero puedo decir que la gran mayoría sí, que la gran mayoría de los pacientes sí puede operarse haciendo incisiones pequeñas, estirpando simplemente la hernia, descomprimiendo el canal sin necesidad de poner tornillos. La gran mayoría. Y a mí me da pena que mucha gente viene aquí ya con los tornillos puestos, o sea, claro, con una NL5S1, una NL4L5, bueno, cada caso tiene sus cosas. Pero yo veo que en esos casos a veces se puede haber utilizado una técnica menos agresiva. Y siempre digo lo mismo, si utilizamos una técnica menos agresiva o poco agresiva ahora, me queda espacio para utilizar una más agresiva después. Esa es la verdad. La microcirugía, también para dejar claro, son pequeños detalles, no para la gente. Hablamos de microcirugía, pero bueno, se utiliza una técnica lógicamente para la hernia y otra para la estenosis. Son parecidas, son parecidas. Tienen, o sea, siguen el mismo camino, más o menos, solo que en algunos pasitos son diferentes. Pero no hay una gran diferencia. Siempre se tiene el mismo cuidado, la anatomía es parecida, solo que la hernia, digamos, tensa la raíz. En la estenosis la raíz está pinzada, que no es lo mismo, pero técnicamente son muy parecidas. Vale. Mira, mientras, para hacerlo también más ameno, interactuar con los seguidores, amigos y pacientes del Dr. Mosqueira, porque tenemos aquí a medio centenar de personas viendo el vídeo. En algunas de las preguntas, por ejemplo, Conchi González, ahora mismo nos preguntaba, ¿la estenosis es cirugía mínimamente invasiva? Creo que se referirá a que si la estenosis se trata con cirugía mínimamente invasiva. Y te pregunta que si una vez operada y dada el alta, puede viajar para volver a su ciudad. Claro. Nosotros tenemos operado personas de Ciudad Real, que fueron a su casa. Cádiz. Barcelona. Barcelona. Melilla. Madrid. Tenemos también personas de Huelva. Eso es lejos también. O sea, sí se puede. La gran ventaja, a ver, ahora, no puede ser el viaje de una vez, pero pequeños tramos de cada hora o descansar. Es que la cirugía realmente, cuando es poco agresiva, duele poco, molesta. Yo digo, lo puedo decir por experiencia. Yo he estado en un año de 4 o de 5 y yo no tenía dolor, tenía una molestia lumbar. Como una especie de mordedura ahí en la espalda, pero que no era dolor, es molestia. Claro. Con respecto a esa pregunta que hacía Conchi, que lógicamente, que al final, con lo que nos está contando el doctor, si viene una persona, se interviene, a las 24 horas recibe el alta, puede volver a casa perfectamente, porque tiene esa alta hospitalaria. Aprovechamos también aquí, porque estoy viendo también Francisco, Francisca, para felicitar a ellos, que es el día de San Francisco. Teníamos también otra pregunta por aquí de Emilio José Vida, que dice, Buenas tardes, doctor. ¿La espondilolistesis en L5 se puede tratar también? Una espondilolistesis L5-S1 casi siempre es para poner tornillos. Casi siempre. Es muy raro que me ponga tornillos ahí. Habría que ver cada caso en particular, pero yo los casos que vi es porque tiene un pinzamiento de la raíz. El S5 por el foramen y eso es para descomprimir y fijar la columna. Casi siempre se fija. Es muy raro que no se fije. Habría que ver el caso en particular, siempre digo lo mismo, porque no se puede generalizar, pero por una regla, no generalizando, la gran mayoría de las espondilolistesis L5-S1 se fijan. Yo quería ahora también preguntarte, que era una serie de las últimas cuestiones que tenía, porque claro, al final una estenosis cervical va en la zona del cuello, una estenosis lumbar va en la zona lumbar. Y aprovechando la pregunta que nos hace por aquí Isabel Ruano, que dice, hablando de los síntomas, a mí se me engarrotaron los dedos de los pies. Tengo una hernia L5-C1. ¿Podría ser de eso? Gracias y buenas noches. Bueno, a ver, sí, puede ser, sí puede ser, pero a ver si tiene dolor, hormigueo. Es que siempre es muy importante aquí la exploración clínica. Doy un ejemplo. El viernes operó un paciente que ya operó hace muchos años, hace tres o cuatro años, que estaba muy bien y montó al caballo para arriba, para abajo. Bueno, fue muy bien. ¿Qué pasa? Que este viernes operó porque me dice, tengo dolor en las piernas, no sé cuánto. Te tengo que ver. Le veo y tiene una debilidad en el pie. ¿Qué pasa? Que la exploración clínica es muy importante. En los pacientes con debilidad, por ejemplo, para mí hay que operar porque si no le damos la oportunidad al nervio a que se regenere. Lo antes posible. De manera que ya pasa un tiempo, pero si no quitamos es peor, porque es como un tumor que está comprimiendo raíz. ¿Qué te quiero decir con eso, Isabel? Que si no te exploro, si no te veo, yo no puedo decir de ciencia cierta si ese problema es por la etnia o puede ser debido a otra patología, otro problema o incluso en otro nivel. Claro, porque lo que siempre decimos que al final puede tener una resonancia, puede tener algún tipo de prueba, pero si no lo exploras en consulta de tú a tú, de mano a mano, no se puede dar un diagnóstico certero. Mira Bernardo, tenemos también otra pregunta de Carmen Zamorano que nos dice, si tienes estenosis cervical y también tienes artrosis en el cuello, ¿puede desaparecer el dolor? Es que, a ver... Aquí hay dos asuntos, claro. Es que el problema es que es lo mismo. La artrosis produce dolor, pero yo puedo tener una estenosis sin compresión medular. Si yo solo tengo dolor y no tengo compresión medular clínica ni radiológica, yo le digo que no se opere. Es que el dolor es una cosa, la clínica de la estenosis es otra, de la mielopatía, compresión de la médula es otra. Dependiendo de lo que encuentre en la exploración física, yo tomo una decisión. Así es, mira, por ejemplo, tenemos otro caso de Mari Carmen que nos hace una pregunta como tal, pero dice, yo llevo con dolores crónicos 3 años y 2 meses, súper medicada y en 11 meses 2 operaciones agresivas y me sigo encontrando fatal. Ella no nos hace preguntas, ella nos hace ese... para que conozcamos un poco su caso. Conce Bellido Vargas nos dice que le damos las gracias, que es interesante sus aclaraciones y nos cuenta que lleva mucho tiempo sufriendo de cervicales. Un año esperando que le operen de dos protusiones que le tienen pillados los nervios. El dolor ya es insoportable y cada día me duele más el brazo. Hablamos también de los síntomas. ¿Me puede explicar si puedo tener otras consecuencias más graves? Estoy desesperada. A ver... Es que es lo mismo. Hay que ver el caso, claro. Hay que ver el caso. Por ejemplo, un muchacho que vino a mi consulta venía con un dolor de pierna y tenía debilidad en la pierna y no es lo mismo la debilidad que el dolor. Son cosas que pueden ir juntas, pero no es lo mismo. A ver, tendría que ver tu caso en consulta, pero... A ver, en la lista de espera hay gente esperando mucho tiempo por un dolor. No es lo mismo el dolor que una compresión medular, no es lo mismo el dolor que una debilidad del brazo. Eso se tiene que ver en consulta. Siempre. Es recomendable, de verdad. Así es. Pues mira, Bernardo, ahora mismo sí es verdad que tenemos muchos saludos de todo el mundo. Manuela, Pedro, Marta, que están aquí acompañándonos. Que el directo va con bastantes seguidores. Antes de que... Vamos a dar un pequeño margen mientras. Te voy a hacer otra pregunta y para que me cuentes. Un pequeño margen para que los seguidores se animen si tienen alguna cuestión que querían hacerles. que estos días atrás, es verdad, que con el cartel y tal querían contarnos algunas cosas, nos dan las gracias. Bernardo, ¿cómo, por ejemplo, para que los pacientes... Hoy, por ejemplo, un día de consulta. ¿Cómo ha sido un día de consulta para el doctor Mosquey? Bueno, depende del día. Fue un día de revisiones y dos pacientes para operar, que son, para mí, claramente quirúrgicos. Yo tengo, a ver, una filosofía. No opero a nadie que no crea que pueda mejorar. Y hoy tengo a dos pacientes que si fueran mis familiares, mi madre, diría que se opere. Ese es el día, ¿vale? Bueno, y ya está. No hay mucho más que contar. Luego el trato que damos la gente, que creo que se merece, humano, cercano. Tratamos de facilitarle las cosas, facilitarle la resonancia magnética. Lastimosamente Sonia no se pudo quedar, pero Sonia, para nosotros, es un pilar a la hora de organizar el tema de la consulta, de organizar los pacientes, la agenda, los quirófanos, todo. Es una persona que está muy pendiente de los pacientes, que sigue de cerca su evolución y que, puedo decir que es una persona que sin su ayuda yo no hubiera conseguido o no hubiéramos conseguido lo que tenemos nosotros. Así es, así es. En fin, ¿qué quiero decirle? Que aquí están como en su casa. Esta es su casa. Nos acaba de escribir María Ángeles Flores, que dice, Buenas noches, doctor. A mí me operan el jueves de una hernia discal L5S1. ¿Me tienen que sondar? No, yo sí. A ver, depende. Con la técnica que yo utilizo, no. Porque para media hora de cirugía no merece la pena. Es que no es necesario. Depende. Yo no sé con qué técnica le van a operar, pero con la técnica con la que yo utilizo, no. Porque es media hora de cirugía y salí para afuera. Y el otro día está en su casa. No es necesario sondar desde mi punto de vista, o sea, de mi forma de actuar, la técnica que utilizo yo. Que no es mía, es de todos los neurocirujanos. Claro, ya que aprovechamos entrando en esa pregunta en materia que nos pregunta ella. Me tienen que sondar, no en tu caso. ¿Qué es lo que hace el equipo, doctor Mosqueira, a la hora de intervenir? A ver, yo tengo, a ver, tengo un buen equipo con, prácticamente tenemos dos heladores. Tengo un enfermero que está especializado en neurocirugía, que se domina todo el campo de la seguridad de PAPA. Es uno de los mejores enfermeros que hay. Tengo dos cajas de instrumentales completos de microcirugía, con sus tubitos para microcirugía, laminotomos, disectores, instrumentales. Yo creo que lo más importante aquí es la gente. En una tarde nosotros podemos operar tres pacientes porque, y bien operado, porque el equipo funciona como si fuera una máquina perfecta bien enganada. Yo no tengo que enseñarle nada a mi senador, ni tengo que enseñarle nada a mi enfermero. Yo le pongo la mano así y ya me da lo que quiero. Y está. La experiencia. Sí, y trabajamos muy bien. Y la confianza de un buen equipo. Eso, un buen equipo. Preguntaban por aquí también, bueno, preguntaban, afirmaban, antes de seguir con las cuestiones, tengo que ir a verle, doctor, deseando a su consultorio decir que cuando queráis, solamente tenéis que levantar el teléfono, llamar al 951 006. 006 638. Sonia o algún compañero encargado de ello le atenderá, le dará la mejor información porque, como siempre dice el doctor y decimos, el diagnóstico más certero, el diagnóstico correcto se tiene que dar en consulta con esa exploración personal y ya con la documentación que se requiera en cada caso. Montserrat nos da las buenas noches y nos dice, a mí me hicieron una quimionucleosis hace 20 días. ¿Usted qué opina y cuánto dura? Montserrat, no puedo opinar nada porque yo no utilizo esa técnica, pero es una técnica que se utiliza para retar la arena de disco en lumbar también. Puede funcionar, pero es que yo no utilizo esa técnica. Prefiero no opinar. Montserrat, claro. Saludos a Cristina Fernández desde Argentina, que era una de las personas que decía que tenía que venir a vernos. Pastora Muñoz también, de Jaén, diciendo deseandito que me pueda ver. Digna consuelo igual. Y aquí tenemos una cuestión de Sergio Herrera, que dice, hola, me operaron de hernia discal con dolor en ciática de la pierna derecha. Me fijaron L5, S1 y ahora tengo la pierna derecha sin dolor, pero la izquierda que estaba perfecta, tengo los dedos de los pies como dormido y poca sensibilidad en general. ¿Es normal eso? Normal no es, pero no te puedo decir por qué. Porque, a ver, esto es lo de siempre. Si no estuve en el quirófano, si no utilizo la misma técnica, no puedo opinar ni puedo decir nada. Simplemente que hable con su médico, que le pregunte a él, si hay alguna cosa que le pueda comentar o lo que sea, pero yo ahí no puedo opinar nada. Claro. Seguimos aquí. Rosa Quintana. Martín, que nos dice, buenas noches. ¿Es aconsejable operar una protusión discal? Me lo diagnostificaron ayer con la resonancia. Protusión discal. Volvemos a lo mismo. ¿Qué clínica tiene? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué exploración tiene en la consulta? ¿Tiene debilidad? ¿Dónde está la protusión? ¿Si es cervical? ¿Si es lumbar? En el caso de ser operable, sí podría ser operable, ¿no? A ver. Es a lo que creo que viene a referirse ella. Sí puede ser operable. Todo es operable. Todo depende de la clínica y de dónde se encuentre esa protusión discal. Vale. Nos saluda también Isabel Rosado desde Boyullo. Otra pregunta de Angelina Ivanova, que dice, buenas tardes. Tengo una hernia discal y fascitis plantar. ¿Qué me recomiendas? Me pasa esto desde 2014. Uy, te recomiendo. A ver, son dos cosas diferentes. Claro, es totalmente diferente. Una hernia y una fascitis ya es diferente. La hernia no te puedo decir. Sobre la hernia tendría que decirte que tendría que verte en consulta y preguntarte cuántas crisis tuvo en un año, si las crisis son continuas. Hay unos criterios que se manejan para la hora de decidir intervención quirúrgica. Y eso solamente se puede definir claramente en consulta. Sobre la fascitis plantar no te puedo aconsejar nada. Porque no me dedico a... Eso es más para un podólogo, claro. Un podólogo, un traumatólogo, yo lo sé, por ahí. Sí. Antonia Gilmar, que nos están entrando ahora bastantes comentarios, dice, tengo muchos dolores. Llevo 20 meses y tengo pequeñas hernias. A mí muchas veces yo leo, aprovechando, ahora sigo con el comentario de Antonia Gil. Cuando dicen tengo muchas hernias, ¿es así realmente? ¿Puede tener una persona...? ¿Cuántas hernias puede llegar a una persona? A ver, el tema es el siguiente. Tenemos tantas hernias como tantas rugas podemos tener. Es que forma parte del envejecimiento. Como por fuera, tenemos una ruga, se nos cae el pelo, estoy calvito, tengo mis canas. Más que yo. Ahí está, está calvito, mucho pelo. Entonces, por dentro el cuerpo también envejece. Está la artrosis lumbar, la artrosis rodillas, la artrosis del hombro, la artritis. Tenemos todo por dentro. ¿Qué pasa? Eso no es la enfermedad. La enfermedad es el dolor que pueda generar o la debilidad o los síntomas por compresión, por ejemplo, medular, que pueda generar una hernia, por ejemplo. En ese caso sí es enfermedad. Y eso se define, vuelvo a repetir, por la clínica, imagen, consulta, exploración física. Esa es la respuesta realmente a lo que iba a decirle Antonio. Porque dice, llevo 20 meses con dolores y tengo pequeñas hernias C5, C6, C7. Y ha dicho, me gustaría saber si tiene solución porque tengo mucha medicación y no tengo vida. Habría que relacionar dolor con esa hernia. Porque hay, por ejemplo, una persona con mucha artrosis cervical, tiene mucha hernia y un dolor cervical que a nivel local no irradia el brazo. Ese paciente no es candidato a cirugía. No se espera. Nos pregunta Isi Caballero, dice, ¿con hernias viscales y estenosis y lumbar es recomendable las técnicas del quiropráctico? Sí, te puede ayudar. Yo creo que hay pacientes que mejoran incluso de las crisis con fisioterapia, quiroprácticos, así puede ayudar. Aquí tenemos a Maricarmen Morales, que dice, bueno, a ver, parece que nos está contando, ahí ella nos está contando su caso, no nos cuenta, no nos hace ninguna pregunta en sí. Ahora, Maricarmen Martínez, si pregunta, dice, hola doctor, me han diagnosticado tres hernias viscales, L3, L4, L5. Esta puede ser la causa de que no pueda estar sentada ni 10 minutos del dolor que me provoca. Tendrías que verlo, pero... Tendría que verlo, pero eso me parece a mí que no va por la hernia. Eso puede ser una cosigio de línea, por ejemplo. Había que verte en consulta, pero puede ser otra cosa independiente de la hernia. Preguntan por aquí, Rosario González, dice, buenas, ¿la sacrolitis se puede operar? No, se opera. La sacrolitis se trata de la unidad del dolor, de infiltraciones, o con analgésicos antiinflamatorios, pero no es cópera. Aquí nos cuenta también Victoria, bueno, Victoria Estética, dice, hace ocho años aproximadamente, me diagnosticaron hernia L4, L5 y L5 S1. El dolor irradia en el glúteo y pierna derecha hasta el gemelo. En plena crisis, que duró más de un año, me dio mucho miedo la operación. Y hoy, aunque llevo llevadero el dolor, gracias a mi fisioterapia, tengo 40 años y tengo una vida bastante limitada. Esta persona le recomendaría después de... ¿Le sigue doliendo? Sí, dice que sí, que está mejor con fisioterapia, que el dolor es más llevadero, pero que tiene una vida bastante limitada. Eso es para operar. A ver, si se comprueba... Si lleva ocho años que no... Si se comprueba claramente que la hernia... Yo creo que es la L5 S1 derecha que diste por ahí, dijo. Sí, ha dicho L4, L5, L5 S1 y el dolor irradia en la pierna derecha. Y por detrás, la L5 S1 y la R por detrás. ¿Estás seguro que puede que sea la causa de tu dolor? Si lleva mucho tiempo con dolor, es indicación de cirugía. Sí, porque dice que lleva ocho años y encima pone dolor irradia en el glúteo y pierna derecha hasta el gemelo. Es indicación de cirugía, si se confirma que es la hernia. Hay que operar. Nos preguntaban... Bueno, he visto un par de preguntas aquí como estrella que preguntaba si trabajábamos con seguro privado. No trabajamos con seguro privado ni compañía. Seguimos por aquí. Mira, interesante. Nos escribe Francisco Rivero, contactaré con él ya que soy encargado de comunicación, que ha dicho que esta mañana llamó a la clínica y habló con Sonia para ver la posibilidad de hacerle una entrevista para Radio Onda Cero Extremadura. Pues mira, nos lo apuntamos por aquí y Francisco Rivero, le mandaré... Si quieres, manda un correo por privado a la clínica. Manda un mensajito con el correo y nos pondremos en contacto. O un mensaje en el messenger. O un mensaje en el messenger y el doctor me pasa a mí el correo para poder hablarlo contigo. Ya vamos llegando por aquí. Al final, Estrella García Muñoz dice... Hace poco me dio un lumbago. Me pilló la pierna izquierda. Están entrando mal. Me pilló la pierna izquierda. ¿Es normal que se me queden dormidas las dos piernas hasta los dedos de los que? Uy, eso es más complicado. Habría que ver en consulta, habría que ver la resonancia, habría que explorarte, habría que ver la relación entre imagen, clínica. Es fundamental la exploración física del paciente porque así se sacan conclusiones, no de otra forma. Isabel Rosado también nos dice que hace siete meses el doctor Mosqueira interviene a su marido y que va haciendo ya cositas que va bastante bien. Es que se me va moviendo esto con tantos comentarios que van entrando. Mari Carmen Morales, por favor, si quieres, indícanos aquí la pregunta que has dicho, pero no te hemos contestado el segundo comentario porque es verdad que como van saliendo tantos comentarios, algunos se quedan ahí atrás, ¿vale? Carmen Zamorano nos dice... Tengo espondiloartropatía y me coge los glúteos y la pierna hacia abajo. A veces no puedo con el dolor. Eso se puede operar. Depende. Es siempre lo mismo. A veces, es que es algo muy general, muy genérico. Pondiloartropatía, se incluye desde el cuello hasta abajo. Habría que ver la clínica, la exploración y correlacionar esa clínica y esa exploración con la imagen. Y a partir de ahí sacar conclusiones. Así es. En esos casos es verdad que es lo que dice el doctor. Como no sé, una cosa muy clara como uno de los casos de la hernia L4, L5, que le coge el glúteo, la zona detrás de la pierna, que son síntomas claros. Los demás tienen que ver para dar un diagnóstico. Lidia, Flamenquita Lidia, nos dice... Hola doctor, llevo artrodesis L5-S1 y hace un par de años que tengo la L4 con degeneración, pérdida de señal y compromete el agujero de conjunción derecho. Llevo tiempo con muchos dolores y medicación y me afecta la vida diaria. ¿Qué solución me daría? Ya me han hecho infiltración, rehabilitación, fisio, etc. Pero es que había que ver dónde duele, qué agujero está estrecho, la relación entre ese agujero, si existe alguna relación con el dolor. Y según todas esas pruebas y esas pistas decidí tomar una decisión, quirúrgica o no. Rosario Contreras dice, buenas noches doctor, tuvimos un accidente de tráfico y tengo tres cervicales dañadas. ¿Y cuándo estoy cuenta? ¿Y cuándo me doy cuenta estoy en el suelo? Eso parece más neurológico, me queda un poquito así... Neurológico más que neuroquirúrgico, quirúrgico. Un síncope, o un síncope puede ser origen cardiogénico. A ver, aquí tenemos... Más largo. Aquí otro caso, si este es bastante largo, voy a intentar resumir, es un caso que nos habla Salvador Bermúdez, que dice que tiene cambios degenerativos en los discos vertebrales, ensanchamiento difuso de los discos L2, L3, L4, L5. Tal, a ver, voy siguiendo, voy siguiendo, voy siguiendo. Protusión difusa crónica, base amplia, tiene aquí bastantes cosillas que nos está poniendo. Además dice que tiene artrosis interapofisaria, L4, L5, esa zona en la que más tiene afectado. Dice que tiene cita con neurocirugía este mes. Tratamiento, prevadina, morfina, paracetamol y diazepam. Y pregunta que si le podrían operar. Y en este caso, que es un poco mucho más complejo aquí, ya sí que habría que... Habría que... De verdad que esté en la consulta de neurocirugía, de verdad que lo que te diga tu médico, porque es que va a tener todas las pruebas a mano. María Isabel Illesca dice, hola doctor, desde los 16 años diagnosticaron estenosis lumbar y hernia L4, L5 a mi hija. Y no puede estar mucho tiempo de pie ni andar. Y está súper agobiada. ¿16 años? Sí. Eso es rarísimo. A ver, Isabel, eso es muy raro. Había que ver en consulta porque una chica de 16 años... Yo, la persona que operé más joven, fue por una N de disco lumbar a los 16 años. Pero estenosis, eso nunca. Habría que ver en consulta y valorar el caso porque me parece muy raro. Puede que sea una N de disco nada más y no una estenosis. Mira, aquí un caso de Melody Atencia que no ha llegado a intervenir. No, pues yo le conozco a Melody. Claro, Melody. Hola, Melody. Que no ha llegado a intervenirse con nosotros, pero dice, yo me puse en sus manos. Yo lo operé, lo operé. Sí, lo operaste, vale. Entonces, no es que aquí o en el comentario no lo hemos... Y afortunadamente, tengo no un médico, sino una gran persona, la cual siempre me ayuda. Soy un reflejo de Kiss Testar Love. No se toca. El operar significa tener calidad de vida. Por eso entendí yo como que no le haga. Al menos en mi caso. Pero no dudaría ni un minuto en ponerme en sus manos. Agradecida siempre. Es que Melody es especial. El caso de Melody es especial, ya sabes a qué me refiero. Lo quítetelo, no los toques, no los toques nunca, por favor. Rosario, que tiene una producción, dice Pedro Martínez, que nos dice, ya hemos dado el número de teléfono, en las redes sociales que las tenemos también, y nos preguntan por aquí, Pedro, Pedro Martínez, ¿dónde está la consulta, doctor? ¿Quién tiene Pedro Martínez? Pedro Martínez es un hombre. Un hombre de por ahí. Bueno, estamos en Málaga, en el sitio de Catino. Mejor que llamen al 951-951-006-638. Que te dice la dirección exacta. Estamos en teatinos. Es más fácil. Claro, una vez se coge cita, dan toda la información. Incluso si hace falta, o a través de la red social, o a través de WhatsApp, la compañera Sonia o los miembros del equipo que se encargan de ello son los que hacen que puedan llegar directamente aquí a consulta, a ver al doctor. Así que esa es la respuesta a la pregunta de Pedro. Yasmin nos pregunta que cuánto vale para operar una... Yo tengo una hernia de disco y vivo en Gibraltar. Al final volvemos a lo mismo. Cada persona... Lo primero también, que ya me llevé muchas sorpresas de gente que eran para operar, vienen aquí y no son para operar. Eso es lo primero. Eso es bueno resaltar. O sea, te puede salir la consulta y termino todo ahí, pero luego hay que ver si necesita tornillo, que es muy raro, por cierto, que se necesita una cirugía más grande que la que se dijo, o simplemente quitar la hernia. A ver, o no tenga cirugía, que no sea de operar, porque el hecho de que alguien diga que es quirúrgico, yo como médico puedo tener una opinión diferente a la de esa persona. Entonces, lo lógico es verte en consulta para que yo te diga si realmente merece la pena o no intervenir. Claro, porque ha pasado en algunas ocasiones, que me lo comentaba o hablábamos con el resto del miembro del equipo, ha venido alguien con toda la esperanza del mundo porque le han dicho que pueden para operarse y ha llegado aquí y el doctor le ha dicho que no puede. O bien, ya no solo porque venga con un diagnóstico quirúrgico y realmente no, sino con otro tipo de dolencias que a lo mejor han venido y no ha podido tratar en sí ese problema. Yo vi muchos casos, he visto casos de gente con arteriopatía periférica, obstrucción de arteria, que simula una claudicación neurogénica, que realmente es una claudicación vascular, gente con polineuropatía diabética, con dolores en las piernas y que al final no es quirúrgico. O sea, no te puedo decir eso porque necesitaría verte en consulta para definir todo eso. Claro, el caso nos ha concretado aquí María Isabel Illesca, que hablaba de su hija, de la estenosis lumbar y la hernia, que era un caso raro, que no podía estar de pie, que estaba agobiada y nos decía por aquí que se la diagnosticaron con 16 y actualmente tiene 30 años. Eso es lo que nos dice. Bueno, pues sería, puede ser, me parece muy extraño, muy raro aún así, por 30 años, muy joven. 14 años sufriendo eso. Es mucho. Teresa acá es Cacero, nos dice, ¿cómo me puede doler tanto en la cama y sentar la L3-L4? Pero, ¿por qué dice que es la L3-L4? ¿Quién te dijo que es la L3-L4? Puede ser cualquier otro nivel o puede ser otra cosa, diferente. Es que la gente asume un diagnóstico a través de la imagen. Lea el informe y te digo, tengo L3-L4, esto me duele poco, no es así. Los informes de resonancia son muy descriptivos. ¿Eso qué quiere decir? Que un paciente con, o sea, un médico, un radiólogo, puede describir una resonancia de una forma y otro puede describir de otra. Generalmente no varía mucho la descripción. Pero, para una persona que no entiende de medicina, eso puede ser un mundo. Claro. Como dicen protrusión, no dicen hernia, entonces se confunde. Y realmente puede que te esté doliendo otra cosa. Para nosotros los médicos, la radiología no es el diagnóstico. Es una prueba más que nos orienta hacia el diagnóstico. Claro. Somos como detectives. Vamos buscando pruebas que nos orienta al diagnóstico. Así es. Vamos llegando al final para las últimas cuestiones, que ya llevamos también aquí un ratito. Tendrán que cenar también a nuestros seguidores. Yo he dormido. Y mira, nos dice por aquí, John Chu, John Chu, ¿dónde está que se ha movido? John Chu Gallego. Dice, hola, tengo varias protrusiones, L5-S1, L3-L4 y L4-L5. Y en la resonancia se aprecia bombamiento y leve estenosis. Llevo 14 meses con muchos dolores. Antes me daban las crisis cada 4 o 5 meses. Pero desde hace 14 meses es una crisis continua. Como que ahora es prácticamente todo lo difícil. Dice, estoy desesperado porque soy una persona muy activa y hago deporte. Y me tiene muy preocupado. Muchas gracias. Bueno, esto es lo de siempre. Es que sin ver las imágenes, sin explorar al paciente, sin tocarle. A ver, ejemplo, yo tuve pacientes muy deportistas, con dolor en las piernas, por un síndrome piramidal. Eso no es quirúrgico. Eso no se opera. Por muchas protrusiones que tenga, por mucho lo que tenga, eso no es quirúrgico. El síndrome, el músculo piramidal no se opera. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, es siempre lo mismo. Necesitamos ver al paciente con sus pruebas y con las pruebas correlacionar la exploración física, la historia, la imagen y con eso sacamos una conclusión. La primera conclusión es quirúrgico o no es quirúrgico. Y la segunda, si es quirúrgico, ¿qué técnica utilizamos? No, casi siempre la técnica, casi siempre, si no siempre, casi siempre, la técnica menos agresiva. Incisiones pequeñas, sin ponerle ningún tipo de instrumentación. Nos decía por aquí Teresa, porque la verdad que es un caso curioso, ¿no? Para tratar de explicarlo como se pueda. Dice, buenas noches, tengo la L4 y L5. Me duele sentada y acostada, pero andando muchos kilómetros, ¿no? Entonces, es muy raro que eso sea una causa de dolor por la hernia o estenosis. Sería muy raro, de verdad, pero lo violamos lo mismo. Habría que ir a la prueba, habría que ir a la imagen, pero esa descripción de hernia o estenosis con que me duele menos andando, eso no es frecuente. Es raro. Es raro. Duele más andar. Sí, por ejemplo, pues mira, a Sonia, a Sonita, le decimos, lo voy a leer el comentario, pero le decimos que nos llame para ver si el doctor le puede ver y le puede dar un diagnóstico, porque nos dice, tengo cuatro hernias viscales y me tienen desde los 24 años dando vueltas, porque no quieren operarme, porque no quieren operarme, pero los traumatólogos dicen que sí, que sí. Llevo dos años, que si llego siete años así y no aguanto más el dolor, ya no tengo calidad de vida. Sería un caso que tendrías que ver en consulta. Vea que en consulta, pero si no te operan es porque tu caso es difícil o porque no tiene indicación quirúrgica, posiblemente. Que no es por manía. Claro. De Sonia, Sonita nos dice un poco más abajo, necesito urgentemente ver a este doctor. Pues nada, Sonia, si quieres mañana, para informarte, llama al 951-006-638 y los compañeros le atenderán para poder facilitarle la información y para darle una cita y que le vea el doctor Mosquira. Vamos llegando al final, también porque el doctor lleva mañana de trabajo, tarde de trabajo, consulta y está cansadito. Así que mira, Mari Carmen Martínez dice hola de nuevo. Ante la consulta que le he realizado, ahora mismo nos recordamos de cabeza a qué se refería, pero dice, sospecha que se trate de coxigodinia. ¿Usted trata esta hematología? No la trato yo. Es la persona que se sentaba y le dolía. Sospecho porque es que o es un signo de piramidal o una coxigodinia, que puede ser, pero es que yo no trato eso. Sería venir aquí para que te dijera que vaya a lo ni al dolor, para que te viera. Pues bueno, nos dicen algunos que están también un poco desesperados con las listas de espera, que están por la seguridad social y que no les dan fecha para intervenirse. Y bueno, llegando aquí al final, a Inés María le decimos que tenemos la consulta en Málaga, ya lo hemos dicho, en la zona de Teatino. La dirección concreta y completa la pueden encontrar en la misma página web del Dr. Mosqueiro, también aquí en el propio Facebook. Y bueno, y por último, pues mira, tenemos aquí, bueno, no es un caso como tal, es Coreniti, que dice, hola doctor, tengo estenosis lumbar e inestabilidad. Mucho dolor, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues otro caso que habría que ver, para ver si es leve, pues que tenga un tratamiento y si es más grave, pues a ver si tiene... Hay que ver en consulta. Claro, que esa es la clave de la mayoría de los casos. Pues nada, Bernardo, si quieres manda unas palabras, tenemos aquí más personas ahora mismo viéndonos que al principio. Bueno, está muy bien. Sí, está muy bien. Y nada, para que mandes un mensaje para todos. Bueno, ¿qué haces el mensaje a todos? A ver, vamos a intentar este tipo de reuniones cada tanto, a 15 días o cada mes, como veamos. Sí, una vez al mes, creo que para la persona. Sí, una vez al mes. Tengo que contestar preguntas simples, pero repito que las preguntas no podéis dirigir a un diagnóstico porque para dar un diagnóstico, un médico, necesita ver al paciente, la prueba y explorarlo. Tocar al paciente, ver, tocar, incluso oír. Va orientado un poquito a que la gente entienda que también es de técnicas menos agresivas para tratar sus dolencias, tanto lumbares, cervicales. Es de técnicas que son incluso menos dolorosas y que te llevan a recuperarte rápidamente y llevan una vida normal en pocos meses. Incluso, puedo decir, sin mentir, en días. Yo llegué a conducir a los dos meses, a las dos semanas, perdón, e incluso a las 45 días. Porque para que no lo sepas, tú sufrías de una hernia. Ya, yo tenía una hernia discal lumbar, me operé de la hernia, las dos semanas estaba conduciendo y a los 45 días jugando en la playa con mis niños. Eso es lo que buscamos transmitir con este tipo de reuniones. Bueno, no todos, no todos son candidatos, pero para esos pocos que son candidatos, creo que es fundamental que conozcan que existe esa posibilidad de recuperar su calidad de vida, de tener una buena calidad de vida en el futuro, de compartir con la familia lo antes posible y de recuperar su trabajo, por ejemplo. Y le animo a que consulte con sus neurocirujanos, que creo que son los más indicados para darle ese diagnóstico y ese tratamiento que ellos se merecen. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, seguidores, pacientes, amigos, por estar ahí. Pueden seguir todas las reflexiones, todo lo que pasa en consulta, todo lo que pasa en quirófano en nuestras redes sociales, aquí en la página de Facebook en la que nos estáis acompañando hoy. También en Instagram, igual, es Dr. Mosqueira Clínica. Así que sin más, daros las gracias y nos vemos próximamente. Compartan el vídeo, por favor, el directo. Adiós, chao.